Hola a todos los queridos intrusos e intrusas, bienvenidos a mi canal una mail de cocina, antes que nada no olvides suscribirte dando clic en el botón de aquí abajo y así después no tendrás que andar buscando esta receta o este canal, también para obtener más de 100 recetas paso por paso totalmente gratis fáciles y deliciosas, lo saluda su amigo el intruso de la cocina, me han pedido mucho en los comentarios si puedo hacer algunas recetas con flores de calabaza que no sean quesadillas o en las clásicas sopas de leche y crema, así que decidí preparar una de mis favoritas por ser muy tradicional de la cocina mexicana ya que es una variación de la riquísima sopa azteca o sopa de tortilla, esta es una receta muy práctica ya que puede servir como entrada o bien como platillo, además de ser muy fácil de preparar, así que si ya están listos preparen sus flores de calabaza y vamos con los ingredientes, pues bien amigos ya nos encontramos dentro de nuestra humilde cocina sean bienvenidos, para preparar nuestra deliciosa sopa de flores de calabaza vamos a necesitar 500 gramos de flores de calabaza, 4 calabazas medianas, 3 jitomates medianos, media cebolla cortada en 2 cuartos, una rama de pasote, 2 dientes de ajo, 2 litros de agua potable, un cubito de consomé o sazonador de verduras y por último sal y pimienta al gusto, lo primero que vamos a hacer es limpiar la flor de calabaza, para esto vamos a quitar las cuerdas del tallo, retiramos las hojas verdes que están debajo de la flor, y por último retiramos el pistilo ya que este es un poco amargo, esto es opcional, y ahora si nuestra flor de calabaza está lista para llevar a lavar y desinfectar, las enjuagamos al chorro de agua y las ponemos a desinfectar con unas grotitas de microdil, por lo menos 10 minutos, ahora en la licuadora vamos a llevar los jitomates cortados en cuartos para que sea más fácil licuarlos, uno de los dientes de ajo y uno de los cuartos de cebolla junto con una taza de agua, licuamos todo perfectamente, una vez que se encuentre todo bien licuado lo vamos a reservar, y cuando ya se encuentren desinfectadas las flores y escurridas, podemos ir cortando los tallos de las flores de calabaza en pequeñas tiras, y ahora vamos a cortar las calabazas en rebanadas de aproximadamente un centímetro, yo voy a utilizar el corte ondulado de la mandolina de cocina, ahora en una cacerola, una cazuela o una olla, ponemos dos cucharadas de aceite a calentar, y agregamos uno de los dientes de ajo finamente picados, y uno de los dos cuartos de cebolla cortados en rebanadas, y lo vamos a saltar durante aproximadamente un minuto hasta que se vuelvan traslucidas, y una vez que se vuelvan traslucidas, vamos a agregar los tallos de las flores de calabaza, y los vamos a saltear durante aproximadamente tres minutos, ya que estos tallos son la parte más dura de la sopa, pasados los tres minutos, agregamos las rebanadas de calabaza, y las salteamos por aproximadamente dos minutos a fuego medio, pasados los dos minutos, vamos a agregar las flores de calabaza, y sazonamos todo con sal y pimienta al gusto, no te asustes si las flores son demasiado para la cacerola, ya que conforme vayan cocinándose, van a reducir su tamaño, te recomiendo tapar y cocinarlas a fuego medio durante cinco minutos, y pasados los cinco minutos, ya nuestras verduras y flores se encuentran precocidas, mira que buen aspecto tienen, en este punto agregamos nuestro jitomate molido, junto con la rama de pasote y el cubo de consomé o sazonador de verduras, y vamos a esperar a que nuestro jitomate suelte el hervor, y aquí nuestro jitomate ya soltó el hervor, ahora solamente agregamos el agua restante, de preferencia caliente para que no se rompa demasiado la cocción, agregamos una cucharada de sal, y esperamos a que vuelva a soltar el hervor mientras tanto, cortamos cuatro tortillas en tiras, y las llevamos a freír en aceite para darle ese toque crujiente a nuestra sopa, y aquí la sopa ya soltó el hervor, y está lista para servir, y para pasar a nuestro control de calidad, pues bien amigos, llegó la hora de llevar nuestro platillo a la pasarela del control de calidad, me encanta filmar las sopas, sobre todo las que son muy tradicionales de nuestro México, ya que tienen un colorido especial este tipo de ingredientes, si eres mexicano es imposible no identificarte con este tipo de colores y sabores, nos resultan muy familiares, sobre todo en sopas caseras como esta, y aquí ya tengo mi sopa con sus tiritas de tortilla, y un poco de aguacate para acompañar, y obvio como buen mexicano no puede faltar un pequeño chile rojo para darle un toque colorido, que tal, se antoja verdad, esta es una variación de la sopa de tortilla que aquí nos encanta, miren el color de las flores de calabaza acompañado con esas tortillas, realmente es algo delicioso, pues bien, es la hora de probar, mmmm quedó deliciosa, realmente es una receta muy práctica ya que puede ser entrada o platillo fuerte, pues espero que tú en casa no te quedes con el antojo y la prepares, y si les gustó el video denle un like, no olviden compartir, suscríbanse a una humilde cocina y activen la campanita para recibir nuevas recetas, síganme en instagram, ahí me encuentran como el intruso de la cocina youtube, y desde aquí les deseo que tengan un gran día, gracias por su visita y nos vemos en el próximo video. Chau! 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 Chau!